Gracias por suscribirte. Mia, Nena y Lucas Tindal, bulliciosos en Gatcombe Park. El clan Phillips se reunió en Gatcombe Park para su fin de semana anual de competición ecuestre. Sarah Tindal, a caballo, estaba rodeada de su familia. Reunión familiar en Gatcombe Park. Como cada año, la princesa Anna y el clan Tindal participaron en el Festival of British Eventim, un evento ecuestre organizado desde hace varios años por la hija de la reina Isabel II en su finca de Gatcombe Park, en la localidad de Stroud. Sarah Tindal montaba a caballo, aunque el mal tiempo y la lluvia torrencial le impidieron competir en algunas de las pruebas. La campeona ecuestre saltó algunos obstáculos, su familia estaba allí para animarla. Empezando por sus hijos, se la vio con su hijo menor, Lucas, helado en mano, y con su hija pequeña, Lena, no muy lejos de ellos. Solo parecía faltar su marido y padre de sus hijos, el ex jugador de Ruby Mae Tindal. Reunión familiar. El día anterior, Sarah Tindal, antes Phillips, había sido vista el primer día del fin de semana de competición. Su madre, la princesa Anna, y su marido, Timothy Lawrence, estaban a su lado. Sus dos hijas, Mia y Lena, también estaban presentes. Pero las mantuvieron ocupadas los juegos hinchables y las camas elásticas. La mayor de la familia, Mia, aprovechó la ocasión para ponerse al día con su prima Sobana Phillips, tomando un refresco con ella. Su hermana Isla también se puso las botas para asistir al evento. Ambas acudieron en compañía de su padre Peter Phillips, hermano mayor de Sarah.